Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Una semana más os traigo el informe de Benjamin Fulford. Veamos que nos cuenta en esta ocasión. La dirección actual del mundo anglosajón está actuando de una manera que sólo puede describirse como una locura, emitiendo una afirmación obviamente falsa e incendiaria tras otra en un vano intento de comenzar la tercera guerra mundial. Lo están haciendo porque la dirección actual está literalmente luchando por sobrevivir, ya que las ruedas de la justicia inevitablemente muelen más cerca. Esta es la razón por la que recientemente hemos visto que las afirmaciones histéricas de la primera ministra Theresa May y de que Rusia usó gas venenoso dentro del Reino Unido son negadas por los expertos de su propio gobierno. Esta es también la razón por la cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue forzado por chantaje o engañado como un idiota para acusar falsamente al gobierno sirio una vez más de atacar a sus propios civiles con armas químicas. En ambos casos, las acusaciones en última instancia vinieron de los verdaderos perpetradores de los crímenes. Confirman las fuentes de CIA y MI5 que, en el Reino Unido, fueron elementos de sus propios servicios de inteligencia los que fabricaron el incidente del gas venenoso. El enviado de la ONU en Rusia, Vasil Inevencia, calificó el comportamiento del Reino Unido como un teatro del absurdo. En el caso de Siria, los agentes estadounidenses y británicos fueron capturados sin fragante y con armas químicas prohibidas en su poder. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, por su parte, resumió las opiniones de muchos países sobre la política exterior de los Estados Unidos bajo la administración Trump al señalar que es altamente controvertido, carente de claridad y está dirigido por personas que ninguno tenía más que la experiencia de un año en el gobierno. La impresión general es que la administración de Trump va en contra de todos los principales acuerdos internacionales alcanzados en los últimos años sin ofrecer realmente una alternativa, acordaron varias fuentes. Además de eso, los funcionarios de Trump en el comercio de Estados Unidos que trabajan contra el Consejo del Pentágono, han declarado una guerra comercial con China que están matemáticamente condenados a perder. El gobierno de China ya prometió luchar hasta el fin a toda costa. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? La respuesta, por supuesto, es que el grupo de líderes occidentales que nos trajeron la falsa guerra contra el terrorismo y las diversas invasiones que siguieron están aterrados de perder el poder y, en consecuencia, de ser acusados de múltiples crímenes de guerra. Esta es la verdadera razón por la que están actuando, colectivamente, de una manera irracional e histérica. La situación en los Estados Unidos sigue siendo la más intensa, ya que se está librando allí una guerra civil no declarada de facto. La guerra enfrenta a la facción fascista de la mafia Hazara que organizó el 11 de septiembre, la guerra de Irak y Fukushima contra los patriotas que quieren restaurar la democracia y el estado de derecho en Occidente. A diferencia de la guerra abierta de guerras civiles anteriores, ésta se está librando por los instrumentos de control mental masivo, que incluyen dinero, propaganda, guerra cibernética, asesinatos selectivos y batallas no publicadas entre fuerzas especiales. Los ataques en curso en Facebook, Amazon, Google, Twitter y Microsoft, incluso cuando estos gigantes de internet se esfuerzan por censurar la web, son sólo un aspecto visible de este nuevo tipo de guerra. También hay una guerra espacial y una dimensión esotérica que es visible para la población de la superficie en pequeños destellos, muy similar a la gente en un bote observando una batalla entre monstruos marinos que tiene lugar principalmente debajo del agua. El último atisbo fue la caída a tierra de la estación espacial china Tiangong-1. Fue derribado por las fuerzas estadounidenses en represalia por los recientes choques de buques de guerra estadounidenses aparentemente diseñados por los chinos, dicen las fuentes de la CIA. Ahora, tres grupos de portaaviones estadounidenses se dirigen al mar del sur de China para enfrentarse a un enorme grupo de combate chino, dicen las fuentes de la CIA. De hecho, sin embargo, los dos grupos pueden estar enfrentando a un enemigo común, dicen fuentes del Pentágono. La mayoría de la acción se lleva a cabo bajo el agua y en secreto, dicen las fuentes. Según las fuentes de la CIA, la verdadera razón de todo el ruido de sables de los poderes militares occidentales es que, China parece haberse convertido en la nación victoriosa en la batalla por el control del mar del sur de China. Aquí hay un resumen del informe de la CIA sobre la situación. Se estima que hay unos 5 billones de dólares en bienes que pasan anualmente por el mar del sur de China. El país que controla el flujo de mercancías básicamente controla 5 billones de dólares y todo lo que está asociado con él. La Armada del Ejército Popular de Liberación, la Marina Pla, comenzó a construir una red de sensores submarinos activos y pasivos que se encuentran a una profundidad de hasta 3.000 metros bajo el agua. Estos están incrustados en un cemento recientemente desarrollado que contiene polímeros especiales y que ahora se conoce como el mejor cemento del mundo. Puede durar más de 150 años bajo el agua sin deteriorarse. Este proyecto masivo también involucra bases submarinas que incluyen cámaras especiales y plataformas submarinas profundas. El componente del fondo marino de este muro perimetral contiene hidrófonos especiales y detectores de anomalías magnéticas. Esto ayudará en la detección y seguimiento autónomo de submarinos y barcos enemigos. La creación de una zona de acceso y denegación de área en las vías navegables es considerada fundamental por China para su seguridad. Este proyecto se inició en 2016 y ahora está completo. Este muro perimetral rodea por completo la línea de nueve trazos que China proclamó unilateralmente en 1947 como su territorio marítimo histórico. Con, esto reclama hasta el 90% de los 2 millones de kilómetros cuadrados del mar del sur de China. Ha habido algunos artículos sobre esto, pero nada realmente detallado. Hay algunos vídeos de Youtube, pero estos realmente no cuentan la historia real. Lo que no se revela en ninguna parte de las noticias es que el muro submarino perimetral de China se encuentra a 7 kilómetros de la costa de Vietnam y a 25 kilómetros de la costa de Brunei. Ningún gobierno quiere revelar esta realidad. Tengo esta información de un hombre que ha estado en el sitio y ha visto donde están realmente los perímetros. Hay más en esta historia que acaba de salir. Acaban de comenzar más maniobras militares estadounidenses y chinas en el mar meridional de China, debido a la supuesta guerra comercial que ha comenzado entre los dos países. La verdadera pregunta que uno hace es ¿por qué no se reveló esto y se detuvo hace dos años? ¿O China realmente tiene derechos marítimos históricos sobre la mayor parte del mar del sur de China? Hasta ahora, parece que los tiene. Funcionarios de inteligencia china de alto nivel explican que China simplemente está recuperando el territorio que ha mantenido a lo largo de la historia hasta que los buques de guerra occidentales se lo quitaron en el siglo XIX. Necesitaban construir una línea de defensa hasta donde el océano tenía 3.000 metros de profundidad para que sus submarinos pudieran moverse sin ser detectados. El objetivo es asegurarnos de que ningún país calcule mal y piense que puede salirse con la suya con un ataque nuclear preventivo contra China, explicó un ex funcionario de nivel político. Ahora está claro que el inicio del 26 de marzo de los futuros del petróleo denominados en yuanes en Shanghai fue una medida que los chinos han estado preparando cuidadosamente durante al menos una década. Esto comenzó en 2008 cuando la mafia Hazara amenazó a China con un corte de petróleo oriente medio y un bloqueo de su costa si intentaba usurpar el petrodólar. El ataque del 11 de marzo de 2011 contra Fukushima, Japón, tuvo como objetivo intimidar a los japoneses y evitar que nacionalicen el banco de Japón, una pieza clave del sistema de petrodólares. Por lo tanto, los chinos aprendieron una lección de Fukushima y construyeron su gran muralla submarina de China para evitar un ataque similar. Los chinos también comenzaron a obtener su petróleo de África, Rusia, América del Sur y otros lugares en preparación para su gran movimiento. La finalización de un oleoducto de 600.000 barriles al día desde Rusia en enero fue una de las últimas piezas que se puso en marcha. Sin embargo, este movimiento chino contra el petrodólar no debe confundirse con un movimiento contra los Estados Unidos. En realidad, es una movida contra los aproximadamente 700 principales mafiosos házaros que han usado su control del petrodólar como parte de su plan para esclavizar a la humanidad. De hecho, los patriotas en los Estados Unidos están luchando junto con sus aliados asiáticos para liberar al pueblo estadounidense. Es por eso que una base submarina en Malibú, California fue destruida, lo que desencadenó un terremoto de 5,3 grados de magnitud el 5 de abril, dicen las fuentes del Pentágono. Los militares de los Estados Unidos estaban eliminando una base de lecho marino que estuvo involucrada en los ataques que causaron todos los misteriosos incendios recientes en el norte de California. No dijeron a quien pertenecía la base, pero aparentemente, y posiblemente entre otros, han sido financiados por la rama de California de la mafia házara. Esa es también la razón por la cual el ejército de los Estados Unidos se aseguró de que todos los jefes de la mafia házara fueran apartados de la junta de gobernadores de la junta de la Reserva Federal. El nuevo presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ya ha declarado públicamente que la creación monetaria estadounidense debería dirigirse a nuevos objetivos como los ingresos medios, de la población, en lugar de simplemente entregar el efectivo a los bancos privados controlados por oligarcas házagos. Dirigirse a los ingresos medios básicamente significa dar el dinero al estadounidense promedio en lugar de a una élite esotérica. Además, como parte de este movimiento contra los házaros y su estafa de crear dinero de la nada, se ha presentado un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos para exigir que la moneda de los Estados Unidos esté respaldada por oro. El oro, por cierto, será suministrado por amigos asiáticos del pueblo estadounidense, según las fuentes de la sociedad del dragón blanco. En este frente, las negociaciones ultra secretas están en curso, pero deberían resultar en decenas de billones de dólares disponible para ayudar a reconstruir los Estados Unidos, dicen las fuentes involucradas en las negociaciones. También hay una dimensión africana muy subrepresentada en esta batalla épica contra los jefes supremos házagos. En este frente, el presidente de Zimbabue, Emerson Nangawa, visitó China la semana pasada y declaró que su país adoptará el modelo de desarrollo chino. Cinco senadores estadounidenses estuvieron presentes para saludarlo cuando regresaba de China, ya que el oro africano y otros recursos naturales respaldarán el nuevo sistema financiero respaldado por activos, explican fuentes del Pentágono. Para ayudar a prepararse para el nuevo sistema, continúa la depuración sistemática de la red de control de la mafia házara en los Estados Unidos, dicen las fuentes. Parte de esto involucró un ataque a la red de túneles subterráneos y escondites en la isla pedófila de Jeffrey Epstein, dicen. Esto fue seguido por filtraciones de fotografías de házaros prominentes como el expresidente estadounidense Bill Clinton con amantes menores de edad, aunque estos parecen haber sido borrados de internet en el momento en que se publicó este artículo. Además, el Departamento de Justicia cerró el sitio de tráfico de sexo y pedofilia.backpace.com, señalan las fuentes. También puede haber guerra en California. La izquierda de California se está recuperando de las demandas del Departamento de Justicia, además de la revuelta de los gobiernos locales, dicen las fuentes del Pentágono. No se pueden enviar tropas para sufocar la insurrección de California, agregaron. La Guardia Nacional ha sido enviada a la frontera con México para detener terroristas, pandillas, drogas, armas y tráfico de humanos y niños, señalan. La segunda revolución americana ha comenzado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.